Y bueno chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Ah espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Pues antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar de que tenemos que llegar a 6000 likes Al igual que también espero que disfruten esto Estábamos jugando la serie survival estaba grabando la serie y salió algo bastante divertido Y quise mejor editarlo y que pues ustedes lo disfrutaran Así que por nada chicos ya saben tenemos que llegar a 6000 likes y ahorita vamos a ver por qué Y por nada chicos disfruten el video y pues nada continuamos Y me va a dar la comida cocinada o sea está bastante bien verdad Michelle Así que por nada vamos a irnos al Nether y vamos a ver si no nos pasa nada Michelle Llevas un mechero Necesitamos un mechero para si un blaze nos apaga Nos apaga el portal A ver Ni 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 me va a llevar uno de ahí no Si pero lo tire en el episodio anterior A ver aquí Ya ya tengo mechero un chedón Vámonos vámonos Arre arre no no que pasa Si tiene solo el oro ya quemado o no lo tiene Yo digo que si le hizo la serie Vámonos 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 Mejor vámonos Ahí hasta un caballito Vámonos vámonos Está maldito esto es un blanco No vamos para ver esta chiquito ¿Te gustaría jugar un PPP Michelle? Nada Vámonos 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 Let's go boys Vámon vámonos Cuidado Michelle porque ya nos pueden disparar cuando entremos WTF Uy mira nos apagaron el portal Michelle Te dije que era importante Traer un encendedor What the fuck Mucha cuidado, no vas a caer en la lava Uy, Michelle Qué bueno que nos traímos el encendedor ¿Qué hubiéramos hecho? Ya nos hubiéramos quedado No, nos hubiéramos quedado muertos Y Michelle Me faltan las cosas para el encendedor ¿Qué te falta? El hierro Yo tengo hierro, yo tengo 12 Ah, pero no ¿Qué más se ocupa? El Flynn me falta ¿Quién es Flynn? La grava, el que sale en la grava Ah, pues ya nos tenemos que quedar aquí El tengo, pero No, no tengo Flynn Ya, nos vamos a tener que quedar aquí Ay, no me he ¿Qué segundo traías eso? Ni modo Michelle ¿Ahora qué? ¿Vamos a hacer una casa aquí o qué? No Y, Michelle Se me olvidó eso No me acordaba Yo pensé que se hacía con puro hierro ¿Verdad? Ni para que No tengo esa grava Mi padre Y aquí no hay de esa grava Muy bien Sí, sí No ¿Cómo lo vamos a hacer, Michelle? Para volver Apenas que me maten Si me voy No, no, no Sí, apenas Y yo le... No, no No, Michelle No, que no, que no No, Michelle Si te mueres en el net Aparece otra vez aquí Porque estamos en otra dimensión Michelle Ahora vamos a tener que hacer una casa aquí Lo bueno que traje bloques Yo tengo que dormir en la cama A ver, hazme A ver, creo que aquí te puedes dormir, Michelle A ver, duérmete Eh... no la espada de afilado 4 no si tenia el fin era mentira mía Michelle, ¿tú la metiste en la espada de diamante o en la espada de Iron? Diamante Ah, pues ya se quemó ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alguien aparece el portado abierto? ¿Eh? ¿Alguien aparece el portado abierto? Sí, sí A ver, meten para que agarres tus cosas No Porque si pongo el agua ahí se queda, ¿no? ¿La de esa? Ahí voy a agarrar tus cosas ¡Venga! ¡Trulele! ¿Ya haces cosas? Todo se quemó casi A ver Tengo solamente la espada con afilador, un casco Y si tenemos mechera, muchachas No, chicos, si les gustó el episodio, dice mi hermana de que ella está muy enojada porque la troleamos Y dice que si quieren que vuelva a salir en otro episodio, tenemos que llegar a 6.000 likes Así que, bueno, chicos Yo me despido, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya gustado la troleada Yo me despido, cuídense mucho Adiós Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G12A estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero